En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también, queridos amigos de la tele nuevamente juntos, hoy les contaré algunas historias de la vida de San Pedro Claver, que fue un sacerdote que falleció en el año 1654. Él habría nacido en Verdú, en Cataluña, en España, y estaba emparentado con la ilustre familia de los Requesens. Estudió con un tío suyo, canónico de Solsona. Se hace jesuita en Tarragona, estudia luego en Mallorca. Sale de Sevilla en el 1610 y se establece en América, en Cartagena de Indias. Allí llegaban los barcos cargados de negros arrancados de las costas de África para venderlos como esclavos. Nadie se extrañaba entonces de ese bochornoso comercio de esclavos. A estos miserables va a entregar su amor el nuevo misionero. Cuando se acerca un barco, Pedro recorre la ciudad pidiendo para ellos. Los recibe, los consuela, los cura, los acaricia. Extrañados lo quieren como un padre. Los instruyen la fe. Más de 300.000 bautizó en los 40 años que pasó a su servicio. Toda su vida era visitar, catequizar, consolar y cuidar a sus queridos esclavos. Sobre todo a los más abandonados, a los enfermos más repugnantes. Toda su vida fue un tejido de heroísmo increíble. No le importaba la hediondez ni la incomprensión de los otros. En su iglesia no hay bancos para blancos y bancos para negros. Unas señoras muy devotas protestan. Los negros dan mal olor y se pierde la devoción. Sería mejor una capilla aparte para ellos. Pedro les contesta. Mis negros están lavados con la sangre de Jesucristo y son hijos de Dios con los mismos títulos que los sois vosotras. Y así las señoras que quieren confesarse con él han de hacer cola detrás de las esclavas. El 8 de septiembre de 1654 entró en agonía. A la medianoche del día de la natividad de la Virgen, marchó al paraíso el esclavo de los esclavos, el apóstol y padre de los negros. León XIII llegó a decir que era la vida que más le había impresionado después de la vida de Cristo. Nada menos. Qué dedicación y cuántas gracias hay que darle al Señor por estos santos que se han dedicado con tanta dedicación, con tanto amor. Tenemos que pedir para que en la iglesia no falten estos santos varones. Que el Señor suscite misioneros, sacerdotes, religiosas, monjas que consuelen a los demás y especialmente a los más desprotegidos. Hay una gran obra que hace la iglesia que la gente no conoce porque muchas veces sale en los diarios lo más triste y lo más feo. Por eso vamos a encomendar a estos hombres y vamos a pedir más vocaciones para la iglesia. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. 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 Gracias.